Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo ventana para asomar mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor Amor, no tengo hoy ni ayer Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Oh, qué bonito sería, amor, amar Cabalgando la noche Cabalgando la noche Cabalgando la noche Muchos abanicos negros Me anunciaron tu llegada, amor Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo O, qué bonito sería, amor, amar Amén Amén Amén